El próximo jueves se celebrará el décimo foro nacional de responsabilidad social empresarial promovido por UNIRSE, dedicado en este caso a fomentar una alianza para la adaptación al cambio climático. UNIRSE es la red de organizaciones, es una fundación que promueve la participación de las empresas en la promoción de la responsabilidad social empresarial, se fundó en el 2004-2005, nació con la participación de 22 empresas y 10 años después tiene más de 100 de las principales empresas del país participando en este movimiento. Nos acompaña el empresario Carlos Rinaldo Lacayo, presidente de UNIRSE, y Matías Dietrich, director ejecutivo. Buenas noches Matías, Carlos Rinaldo, gracias por acompañarnos. Antes de hablar del foro y del tema del cambio climático, sería importante ubicar a la teleaudiencia en la dimensión que tiene hoy este movimiento que empezó hace 10 años. Primero, ¿qué es para ustedes la responsabilidad social empresarial? Alguna gente dice esto es una tendencia que se practica en otras partes y que en Nicaragua se replica como una moda. Para los empresarios, ¿qué es la responsabilidad social? En primer lugar quiero darte las gracias por darnos la oportunidad a través de este magnífico programa de dirigirnos a todos los nicaragüenses, pero en especial a los empresarios pequeños, medianos y grandes que hoy forman parte de UNIRSE y que ayudan y contribuyen a llevarle el mensaje a todos los nicaragüenses. El tema de la responsabilidad social es un tema que yo diría comienza individualmente. Seguidamente está la responsabilidad social familiar, que esa es la base del núcleo de la nación. Y los empresarios tenemos la responsabilidad social empresarial o corporativa. Esa responsabilidad social es una forma de hacer las cosas en el día a día. Es un gran reto que los empleados, que los empresarios tenemos con nuestra sociedad que incluye por supuesto el medio ambiente que vivimos, el medio ambiente general, pero también incluye la manera ética de hacer mercadeo el tema con los colaboradores. En fin, hay siete ejes que son lo que cubre el tema de la responsabilidad social empresarial y nosotros lo que queremos es que la mayoría de las empresas que tal vez practican los siete ejes a lo mejor no tienen cómo compararse para lograr una mayor efectividad porque después de diez años que comenzamos con este movimiento que fuimos el último de Centroamérica y había organizaciones en toda Centroamérica, pues a nosotros nos fue más fácil porque nos copiamos de lo bueno de los otros países que había de Centroamérica y nos dimos cuenta de la gran oportunidad para lograr, de la gran oportunidad que hay para lograr que Nicaragua pueda ser más competitiva y más efectiva en sus relaciones de inversión y de comercio con el mundo. ¿Qué diferencia a una empresa que está comprometida con la responsabilidad social empresarial de otra que no lo está? Es decir, los empresarios, las empresas tienen la obligación de producir o distribuir servicios de manera eficiente, de ser rentables, tienen obligaciones con el Estado en lo que respecta a las leyes tributarias, a las leyes ambientales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, te voy a poner un ejemplo que ahorita que acabo de estar en la Universidad de Harvard, ahí en Boston, me dio una gran satisfacción al entrar a uno de los cafés estos de Starbucks, encontrarme con unos sacos de sisa. Esos sacos no podrían estar ahí si solamente produjera calidad. Esos sacos están ahí porque cumplen una serie de requisitos de no contratar a niños, de dar una serie de requisitos de mejoramiento, de darle las oportunidades a las mujeres. Entonces, eso te da una demostración que en ese caso del café le están pagando un mejor precio reconociéndole que está cumpliendo con la responsabilidad social empresarial. Starbucks no le compraría una bolsa de café a alguien que no cumpla con esos requisitos. Entonces, es un gran negocio, es un gran negocio el tema de la responsabilidad. Mira, yo hace 10 años comencé con este movimiento con Matías y con una serie de empresarios. Yo francamente sabía de responsabilidad social, pero no sabía el impacto, el nivel de impacto que podría tener en la sociedad. Hablemos de algunas de las principales iniciativas que se promueven en esta red. A veces uno ve, por ejemplo, que las empresas han desarrollado fundaciones para desarrollar programas específicos. Unos tienen que ver con salud, otros tienen que ver con cultura. A veces se confunden este tipo de iniciativas con lo que otras personas llaman filantropía. ¿Cuál es la diferencia, Matías? Bueno, yo no quiero hablar mal de las acciones filantrópicas, porque es muy importante y en un país como Nicaragua, sobre todo, se necesita inversión en cualquier lugar social también. Pero la diferencia es la sostenibilidad. Nosotros lo que queremos con el concepto de la responsabilidad social empresarial es fortalecer la empresa, para que la empresa siempre pueda aportar al desarrollo socioeconómico del país. Y ofrecerle beneficio a los colaboradores de la empresa, a sus empleados, o al entorno, digamos, territorial en que la empresa está trabajando, o a una temática con la cual la empresa se compromete. Mire, Carlos Fernando, en 1970 un economista americano ha dicho la única responsabilidad de una empresa es producir ganancias y ha recibido premio Nobel para esto en economía. Entonces, en 1990, un empresario suizo ha dicho, Stefan Schmidheini, ha dicho, no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entonces, aquí veo el norte del tema de responsabilidad social empresarial. Una empresa no es una isla. Una empresa está en relación con su propia gente adentro de la empresa, claro, pero también con su comunidad, con sus proveedores, con sus clientes. No me puede ser igual que hacen mis clientes, como mis clientes ven a mi producto. Si mis clientes quieren una información transparente de mi producto, tengo que darle ya en los etiquetes del producto. Entonces, eso es responsabilidad social empresarial. ¿Unirse certifica a las empresas en relación a los programas que desarrollan? Hablábamos hace un momento de indicadores. Es decir, ¿cómo se dio si una empresa, digamos, tiene un resultado mejor o más eficiente en materia de responsabilidad social empresarial que otra? Unirse no certifica. Entonces, uno puede certificar porque nosotros estamos preparando a las empresas que se certificen con auditorías externas, que no deberían ser internas. Que sí estamos haciendo es medir el impacto de la responsabilidad social empresarial en la empresa, en la forma de una autoevaluación. La empresa contesta por internet un montón de preguntas, que son 460 preguntas, si no me equivoco. Entonces, que tiene que contestar definiendo dónde me encuentro como empresa. En los siete ejes que mencionó Carlos Reynaldo, que sea gobernabilidad, público interno, ejes de proveedores, medio ambiente, un montón de ejes. Entonces, la empresa contesta eso y recibe después una evaluación donde se encuentra. ¿Por qué lo hacemos? No para separar en buenas y malas, sino para decirle a la empresa, mire, tu punto débil es aquí. Entonces, haga un plan de mejoras continuas sobre la base de este análisis. Cuando te voy a decir, cuando hemos hecho la primera medición, a mí me tocó hacer un panel en nuestro sexto foro de la RCE. Entonces, empezando el panel me di cuenta que voy a romper un arreglo que hemos hecho con las empresas porque la autoevaluación es totalmente confidencial. Entonces, me pregunté, ¿qué vas a hacer? Y no tenía que preguntarles nada porque las empresas han dicho, mire, evaluando nuestro desarrollo, hemos llegado a la conclusión que somos débiles en la relación con las comunidades. Y ahí nos hemos concentrado en esto. O estamos débiles en medio ambiente. Y ahí hemos desarrollado nuestro... Hablemos del componente, la dimensión que posiblemente ayudará a ilustrar de manera más clara el impacto. ¿Cuántos recursos se mueven en torno a este movimiento? Te escuché decir en un encuentro con periodistas y empresarios que en torno a unirse o a las empresas que están agrupadas a unirse se mueven 500 millones de dólares. ¿Eso es un acumulado? ¿Eso es una cifra anual? ¿Cómo se puede dimensionar eso? Bueno, eso exactamente fueron 500 millones de dólares anuales. Déjame decirte cosas que uno tal vez no las mide, pero que nosotros que estamos adentro podemos medirla. Los negocios inclusivos, o inclusive, inclusivo. Los negocios inclusivos es que, digamos, las cadenas de supermercados, la colonia Walmart, le agarran productores que tienen problemas en no tanto producir, tal vez producir volumen. Pero tienen problemas que si no tienen compradores, no se quieren meter, ellos los agarran y les dan todo el apoyo y le dicen no te preocupes porque nosotros no te garantizamos a este precio. Ahí se mueve muchísimo dinero. Hay ejemplos que tanto las dos cadenas de supermercados tienen de gente que eran, no tenían un teléfono celular, no tenían camioneta, andaban descalzos, y terminan en 3, 4 años vendiendo su producto, tratando ya de vender, ampliarse Centroamérica, etc., etc., porque el camino es muy largo. El caso de las empresas distribuidoras como la nuestra local, tenemos 20 mil pulperías. Estamos tratando de fortalecer con los negocios inclusivos, de darles apoyo en materia, por ejemplo, esa gente maneja un flujo, y compra y vende, ¿verdad? Y ahí estamos viendo que se mueve también y eso no lo hemos medido. Donde hemos medido nosotros es cuando podés cuantificar fundaciones que ayudan a Nicaragua, como es el caso de la fundación de la American Nicaragua Foundation, que ha sido un éxito, pues, en su trabajo, en su capacidad, y trae 180, 200 millones de dólares permanentemente, que además tiene una logística de entrega. ¿Esa importación se trata de qué? Medicina, alimentos. Medicina, todo lo que se necesita. Diferentes bienes. Diferentes bienes. Asumo que ellos ya a esta altura del juego deben de tener mucha experiencia, qué se necesita, qué se necesita, qué no se necesita. Enfocarse en Estados Unidos en recoger esos bienes. Y solamente ahí tenés una cantidad de 180 millones. Después hay muchas empresas. El esfuerzo que ha hecho el Bancentro, el esfuerzo que hace el BAC, el esfuerzo que hace el programa que mi hermano y yo fundamos con Belzado, que ahora es Telefónica, que es ProNiño. Eso es un esfuerzo que requiere mucho dinero. El programa de nosotros, Súperate, un programa que cuesta como 500 mil dólares anuales. Y así podemos ir sumando. Y si agarras 200 empresas que tienen además sus fundaciones, la Fundación 1 del doctor Fernández Holman, Ramiro Ortiz, que tiene su fundación del cáncer, vimos un movimiento de correr el domingo, y bueno, vemos el entusiasmo. Entonces, ahí es donde poder medir, y es una cantidad que cuando nosotros vemos cifras, de 500 millones o más, porque es por encima de la ley. Ese es un detalle muy importante, ¿verdad? Es decir, la responsabilidad social, hay un deber que cumplir, y tenés que llenar esos requisitos, pero el empresario nicaragüense, y el empresario centroamericano, pero el nicaragüense, porque yo puedo dar testimonio, por encima de la ley, está invirtiendo más de 500 millones. Yo no sé cuánto es lo que gasta, o lo que se invierte en educación aquí, en el Ministerio de Educación, pero entiendo que son alrededor de 50 millones de dólares. Entonces, 500 millones es un montón de dinero en este país. Y el entusiasmo que nosotros queremos llevarle a los empresarios, el día 6, que queremos que vayan, como estuvimos en ese almuerzo que habían, además de los medios que nos acompañaron en esa invitación que hizo unirse, empresarios, gerentes generales, CEO, presidentes de compañía, queremos que vayan, porque en la medida que todos contribuyamos, y que además tengamos un norte, de saber, hombre, yo me voy a meter a educación, bueno, pero hay tantos campos, ¿a dónde puedo sacarle más rentabilidad al dinero que le voy a meter para que todos tengamos una mejor Nicaragua y podamos ser más competitivos? ¿Esas inversiones tienen alguna relación, digamos, con el sistema tributario? ¿Hay incentivos para decir, voy a invertir recursos en esto? ¿O son fondos de los que dispone la empresa y los empresarios, más allá de sus obligaciones con el fisco, y decir, voy a invertir para este propósito? Yo creo que son de la capacidad que tienen las empresas, y también tiene que ver, pues, el espíritu empresarial de cada uno, porque no solamente, ahora me estoy recordando de otro detalle, hay empresas que le dan el beneficio a sus colaboradores, empresas que pueden, y le pagan al cambio en dólar de cada 15 o 30 del mes, y ese es un beneficio adicional. Y si vos sumás que tenés mil empleados y le estás pagando ese beneficio, puede ser que no tengas que pagarle la comida y le das un lugar decente donde comer. Todos esos son beneficios que entre mejor está la gente, el mundo se mueve por incentivo, y entre mejor calidad de vida hay, más chances tenemos de hacer que nuestras empresas contribuyan a que esa sociedad en general sea una sociedad más de avanzada. ¿Empresas grandes o pequeñas predominan en estas redes de Funides? Ha crecido mucho, pasar de 20 a 100 empresas, pero alguien podría decir, bueno, en Nicaragua, ¿cuántas empresas de peso hay entre empresas medianas, grandes y pequeñas? Yo diría que definitivamente hay grandes, todas las grandes están, o casi todas las grandes, porque es decir todas las grandes, y todavía hay mucho campo, pero hay bastante medianas. ¿Dónde está Albaniza todavía? Albaniza, está invitada si quiere participar. Albaniza es una gran empresa. Bueno, nosotros no ponemos ninguna limitante, nosotros lo que creemos es que todo el mundo contribuya a sacar a Nicaragua adelante, y nosotros lo que nos interesa es que tenga los principios y valores y los requerimientos de que se cumpla con la ley y que se vea por dónde se puede mejorar y poderlos comparar con los benchmarks de la red que nosotros tenemos en Centroamérica y decir, bueno, hombre, la cementera de El Salvador hace esto y esto y esto, mira lo efectivo que saca y mira lo que está haciendo en Nicaragua y lo que está dejando. Alianza para la adaptación del cambio climático, Matías, que es el tema fundamental en torno al cual ustedes están, por lo menos celebrando, dedicando la próxima semana a esta serie de eventos. ¿Por qué el cambio climático y qué es lo que esperan conseguir? Ok, antes de eso voy a decir solamente un pequeño mensaje, porque cuando fundamos UNIRSE en 2005, la mayoría de las empresas fundadoras han sido empresas grandes. Ahora tenemos un balance en la organización que son grandes, medianas, pequeñas, hasta micro. Entonces, UNIRSE no es la propiedad de nadie, como la responsabilidad social empresarial tampoco es la propiedad de alguien. Con el objetivo, con el cambio climático, tenemos, digamos, un tema que siempre se pone más caliente, porque realmente más caliente, porque cuando hemos hablado del cambio climático hace unos 5 o 10 años, todo el mundo habló de otros países, de Filipinas o de donde sea, y nadie habló de Nicaragua, pero el cambio climático definitivamente ha llegado a Nicaragua. Entonces lo hemos visto en las inundaciones, lo hemos visto en la sequía, lo vemos todos los días, y tenemos que sensibilizar a la gente para que piensa qué podemos hacer nosotros. Ya no podemos evitarlo, pero sí tenemos que adaptarnos. Entonces tenemos que desarrollar programas de las empresas para adaptarse al cambio climático, y tenemos que llegar a la conclusión que tenemos una parte de responsabilidad para este cambio climático, quema de basura, deforestación, entonces ensuciamiento de los lagos, se desaparecen los ríos, entonces todo eso pasa por actitudes. Lo que tenemos que hacer es cambiar las actitudes. No podemos cambiar el cambio climático, pero actitudes sí. Entonces, si tú vas por la calle, entonces ves que se bota papel. ¿Y quién tiene el coraje de hablar con la gente para decirle que no lo hagan? Nosotros lo que estamos haciendo ahora, estamos realizando un proyecto conjunto con la cooperación Suiza para desarrollar un programa donde las empresas se pueden adaptar al cambio climático. Vamos a tener como resultado, al inicio del año que viene, unas 30 empresas, entre ellas grandes y pequeñas, preparadas para esto. A propósito del cambio climático, que es un fenómeno mundial, hay un evento, hay un fenómeno que está, al menos tiene a Nicaragua en la mira, que es la construcción de este megaproyecto del canal interoceánico, en torno al cual se está generando un gran debate sobre los impactos ambientales que podría tener en el lago Cozibolca y en diferentes aspectos nacionales. Por ejemplo, eso podría ser un terremoto climático en Nicaragua, o el equivalente de eso. Los estudios de impacto ambiental no se conocen, los que ha hecho el gobierno hasta ahora están en secreto, los que hacen estudios independientes indican serias preocupaciones. Temas como eso, por ejemplo, ¿no deberían de ponerse en la agenda también de la preocupación central de las empresas? Sí, yo creo que es importante, es decir, es parte de Nicaragua, ¿no? Y yo creo que Nicaragua, lo que queremos todos es sacar a este país adelante, trabajar y ver la oportunidad. Pues el gran reto de este país es crear suficiente riqueza para que la gente tenga las opciones en educación y salud y prosperidad, pues, y eso no se da si no hay una fuerte inversión en educación. Pues yo creo que todos los temas que tengan que ver con el cambio climático, nosotros los ponemos sobre la mesa para que vengan a contribuir a que tengamos una mejor nación. ¿El evento es el jueves 6 de noviembre? Estamos hablando de mañana es jueves, entre ocho días, es a las ocho de la mañana, es de camisa para el que quiera llegar, porque mucha gente dice, ahí van a estar gente de saco, ¿no? Pues el que quiera llegar de saco, por supuesto hay gente que por su naturaleza y su trabajo, pues llega de saco y corbata, otros llegan sin corbata, de saco, pero la mayoría estamos de camisa y está abierto, pues porque nosotros tenemos fundaciones, tenemos bastantes organizaciones de las mujeres. Hay una feria paralela al foro. Sí. Sí. Hay una feria donde las empresas en su stand demuestran casos de buenas prácticas, que para nosotros es mucho más importante que demostrar producto, porque es aprendizaje del proceso. Y lo interesante, Carlos Fernando, es también que hemos preparado este foro nacional en foros departamentales. Fuimos en ocho departamentos. Mañana va a haber el último foro departamental en San Juan del Sur. Y nos hemos dado cuenta que se está produciendo un cambio. Como antes, hemos tenido que traer conferencistas a los departamentos. Hoy en cada departamento hay una persona que te habla del cambio climático, sea de la alcaldía, sea de cualquier lugar, pero hay expertos ya en todos los lugares. Y ya llegamos al foro con el mensaje que hemos traído a unos más de mil personas. Entonces, yo creo que eso es una buena tendencia y somos a propósito el único país que está trabajando no solo en la capital, sino también en los diferentes departamentos del país. Ahora, ¿qué se espera de ese foro? ¿Que se emita una declaración? ¿Que las empresas a partir de eso tomen acciones en relación a lo que les corresponde hacer? ¿O van a desarrollar programas específicos en relación a la divulgación temática sobre esto del cambio climático? Yo creo que todo lo que mencionaste pasa. Uno aprende mucho en estos foros porque uno ve empresas y estamos muy entusiasmados y yo quisiera aprovechar y agradecerte el espacio que nos has dado para que invitar una vez más a todos los empresarios porque queremos dar un mensaje. Llegan muchas personas y son bienvenidas de recursos humanos, gerentes administrativos, pero creemos que el empresario debe participar en esto. Hablando de las cabezas de la empresa. Y yo el mensaje que doy y yo ya dejo de ser presidente después de 10 años de unirse desde su fundación y quiero decirle que para mí ha sido una gran experiencia. Le he dedicado en los últimos 10 años un promedio del 25% de mi tiempo a esta organización y me siento con mucho orgullo de haber hecho porque hay gente que nos pregunta a nosotros cuál es la dieta y creo que la dieta que se recibe aquí es que Nicaragua salga adelante fuerte y que tengamos un país más fuerte. No es una dieta personal como me hizo esa pregunta esa persona me dice ¿cuánto te paga vos? Si estás ahí me dice 10 años es que te están pagando bastante. Pero no, esa es la gran dieta de Nicaragua y ese ha sido el único ánimo y me siento que estoy dejando una organización quiero aprovechar para decir que estoy dejando una organización ¿Quién te va a sustituir? Bueno, hay varios candidatos todos los directores que son 15 conmigo cualquiera de ellos puede ser presidente están preparados unos más jóvenes otros mayores Pero la dirección no es ahora en este foro No, no es en febrero en febrero pero es mi último foro y siento pues que queda una obra bien hecha yo como tú sabes fui presidente de la Cámara de Comercio Americana del 90 al 94 y también los 10 siguientes presidentes todos fueron miembros de mi junta directiva y ahí está la Cámara y uno que la satisfacción mayor de uno es dejar que las organizaciones fusionen y que se vuelvan parte de la solución del país y no parte del problema Gracias Carlos Reinaldo Lacaio presidente de unirse presidente saliente pues prácticamente de eso toma la decisión la asamblea Gracias Matías Muchas gracias Muchas gracias El próximo jueves 8 de la mañana en el Crown Plaza el décimo foro nacional de responsabilidad social empresarial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!